Música Bueno, estamos en el barrio Favaloro, estamos ejecutando una obra en conjunto con Vigilidad Provincial, estamos recorriendo con José Bancú, su presidente, y también estamos con el jefe de sucursal, Raúl Velo, nos acompaña Gonzalo Mancilla, de abordaje territorial de Vigilidad Provincial, la verdad es que estamos trabajando de manera vancomuna muy bien y de manera muy articulada, como nos tiene nuestra gobernadora, con organismos de puertas abiertas y profundamente territoriales, no es casual que Vigilidad Provincial haya generado un área de abordaje territorial y que nosotros tengamos la responsabilidad también de seguir trabajando en los barrios. La obra va a estar ejecutada en los próximos días, es una buena noticia que hoy podamos estar recorriéndola, creyendo una solución a las familias que hoy viven en este barrio. Estamos en el barrio Favaloro, un barrio en el cual Vigilidad Provincial estuvo trabajando cerca de dos meses, en este momento estamos trabajando con una retrofavadora, mediando el saqueo necesario para la obra de gas, digamos, para que le dé el gas a los domicilios de los que viven aquí. Un barrio que ha crecido mucho en este último tiempo, y bueno, la verdad que para nosotros, como hoy decía Belén, llegar con una solución es muy importante, nuestra responsabilidad, como siempre decimos, está en las rutas, pero nuestro área de abordaje territorial siempre está listo para poder satisfacer la necesidad de los vecinos de las distintas localidades y las ciudades de la provincia de Santa Cruz. ¡Gracias!